Primero porque uno ve en este tipo de reacciones de la gente salir a manifestarse una gran preocupación, porque realmente esto demuestra la gran necesidad que hay de tener los negocios abiertos. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta el tema de los casos que estamos teniendo en la provincia, que no dejan de ser tan preocupantes y eso lleva a ser algo equilibrado en el momento de tratar de ir solucionando las situaciones de cada actividad en particular. Así que bueno, la verdad que si es en función de lo que ha pasado ayer y de las manifestaciones, y el gobierno ha entendido que tenía la necesidad de abrir al sector comercio, yo creo que es una medida dentro de todo acertada y ahora esperamos que pase lo mismo con nosotros el tema de gastronomía porque la verdad que la actividad nuestra ya está desesperada también y uno ve que la gente se está poniendo un poco ansiosa y con toda razón. Brunello, para clarificarlo, en el nuevo anuncio del COE que fue en el día de ayer, ¿ingresa al sector gastronómico a partir del miércoles? No, 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 no. A partir de mañana tengo entendido que es el comercio, algunas otras actividades que estaban restringidas y tenemos el compromiso en función de la adhesión que se tome que lo nuestro va a ser a partir del lunes, de la zona que es. Cosa que la verdad, y esta es una opinión muy personal, creo que nosotros la gastronomía seguimos siendo la actividad junto con alguna otra que se me puede escapar, las consecuencias aparentes de los contagios, cosas que siempre hemos dicho públicamente y en donde hemos podido, que no somos parte de esta responsabilidad de contagio. Genera molestia, ¿qué sensación les deja cuando al momento de una restricción se toma justamente a ustedes, el sector gastronómico, pasa con el tema de los gimnasios, como un foco de contagio? Si bien no se expresa públicamente y claramente, pero es una indirecta obviamente al momento del cierre. Bueno, eso yo creo que ha sido parte de que la sociedad en su conjunto ha visto al comienzo en algunos establecimientos el no cumplimiento del protocolo y eso ha sido fruto de que la actividad nuestra a partir de ahí esté considerada como una de las actividades con mayor responsabilidad en lo que hacen los contagios, cosa que también hay que decirlo y ya fue corregido, los establecimientos han puesto en marcha todos los protocolos correspondientes con los cuidados tanto del personal como del cliente. Entonces, por supuesto, nosotros obligamos a que esto se entiende de una vez que nosotros no hemos tenido casos en nuestro establecimiento no hemos tenido casos en el personal y si hubo algún caso fue porque se han contagiado afuera de los establecimientos y esto está comprobado, no es una apreciación que uno tenga, es real así que bueno, seguimos bregando a que se entiende que la actividad nuestra no es parte de todo esto y que podamos trabajar porque realmente aparte no, es como siempre digo, lo nuestro abrir y cerrar la puerta es algo muy complicado porque nos han hecho cerrar de un día para el otro y uno escucha y tiene comentarios y la gente habla hay gente que ha tenido que tirar mercadería porque realmente algo se guarda pero otras cosas no se pueden guardar y tener 15 días como vamos a estar ahora cerrados 15 o 16 ya la verdad que perdió las cuentas hace que haya materia prima que no se pueda recuperar así que iba a haber que invertir ahora para cuando haya que abrir en función de las necesidades que haya así que se hace muy difícil un negocio como lo nuestro claro, usted hace mención a esto, ahora cuando haya reapertura deberemos invertir, ¿cómo se hace para invertir? luego bueno, de que la economía particular y personal de cada uno de los propietarios de bares, restaurantes, confiterías no hayan tenido ingresos durante las últimas semanas y por ahí han trabajado innatamente durante los últimos meses y debiendo, 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 endeudándose más de lo que se está creo que esto tiene esta actividad lamentablemente las curvas son muy verticales en subida y verticales en caída entonces eso hace que realmente se haga muy difícil por supuesto que en función del proveedor en función de la confianza en función de ir buscando la forma de hacer poner la mercadería que hay que buscar para volver a abrir y bueno, en función de eso se van acomodando pero la verdad es muy difícil he escuchado gente que lamentablemente ya se le cruza por la cabeza más que nunca no abrir más porque realmente ya están fundidos entonces eso hace que haya menos establecimientos y muchas menos de ahora que es lo que también me preocupa mucho En el momento en el que una persona que tiene un bar les dice, bueno, yo estoy pensando ya en no abrir por la situación, estoy cansado de este tema usted como miembro de la asociación de hoteles, bares, confiterías, restaurantes y afines de Catamarca ¿qué criterio o qué mirada se le puede dar a este comentario para evitar que se llegue a esta parálisis total de la economía del propietario en general? Mira, nosotros como institución siempre hemos tratado de ser lo más equilibrado posible yo ayer escuché la verdad cosas que no son gratas de algunos integrantes de las instituciones que están luchando, que están peleando que están buscando el bien común es lógico, es normal eso es el costo de poner la cara es el costo de ponerse al frente de una institución es el costo de ir viendo cómo se van acabando las cosas hay que ser muy respetuoso de lo que se dicta más allá de que te gusten o no te gusten pero bueno, es una decisión de cada uno es como el pago del impuesto es como el pago de cualquier compromiso uno lo puede asumir o no lo puede asumir lo puede cumplir o no cumplir eso ya pasa por cada uno lo que si nosotros como institución hablo por ahí yo personalmente por ahí hay días que uno se levanta con otra idea o con otra mirada es fruto de la bronca y de lo que está pasando pero como institución no podemos más allá de plantearlo en la forma correcta que debe ser las necesidades en la forma que corresponde así que creo que por ahí pasa la cosa Bien, ¿van a tener algún otro encuentro con el Ejecutivo con las autoridades económicas de la provincia para definir la continuidad, Brunelo? Tengo entendido que sí la verdad que yo ayer hablábamos entre los miembros de la comisión el tema de lo tedioso que se hace tantas reuniones tantas idas tantas vueltas tantas decisiones aplicaciones ideas de que sirve y que no sirve en definitiva han pasado días de aislamiento y la verdad que vemos con gran preocupación que los casos no bajan o que están casi casi igual todos los días y esto asevera de que realmente nosotros no en ese sentido no somos responsables para nada de todo esto habría que buscar por dónde pasa la responsabilidad y por dónde está el foco de los contagios así que vamos a seguir por supuesto bregando desde donde corresponde por ahí con más ganas algunos días con menos ganas otros días pero creo que no hay que dejar de hacer de dialogar y de ir buscando el consenso que sirva para toda la actividad Bien y la última para finalizar respecto a las ayudas a las colaboraciones financieras que han llegado por parte desde el gobierno han sido suficientes para ir encaminándose a un proceso de reestructuración financiera Mira hay dos ayudas una a nivel nacional y otra a nivel provincial a nivel nacional la verdad que con el repro con el primer repro y con el segundo repro son contados con el reloj a la mano las empresas que han recibido la ayuda a nivel nacional en ese sentido el gobierno de la provincia más allá del fondo en contingencia que ha determinado el gobernador sí, sí hemos recibido estamos recibiendo sobre todo los empleados y ahora estamos atrás de una compensación para los establecimientos que realmente cumplan y tengan los empleados registrados por ahora y vamos a ir siguiendo por supuesto todo lo que podamos hacer para compensar por lo menos esta situación que estamos pasando vos me decís sirve y no no total no total en esto hay que ser bastante bastante cautos no dejar de reconocer que que la ayuda sirve este porque no hay que ser desagradecido de eso pero que no cumplen con todo lo que realmente nos falta este falta falta mucho para para poder este digamos cumplir con todos los compromisos que tienen en este